Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su grandiosísima serie favorita, Exoniendo Infieles. Pues bueno, como todos los días, todas las mañanas, estoy con toda la actitud de salir a las calles para ver si encontramos parejas que quieran jugar y ganar mucho dinero demostrando su fidelidad o descubriendo su infidelidad. Así que si ustedes son igual de chismosos que yo, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan nada y se enteren de todo. Acompáñenme. ¿A dónde, amiga? ¿A dónde? ¿A dónde tan contenta? A comprar ropa. ¿A dónde compras? ¿Viven por aquí? Ah, ¿ya viven juntos? ¿Ya? Ya. Ah, felicidades. ¿Son pareja? Bueno, bueno, ya después de confesarme que viven juntos, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Seis meses. ¿Y viviendo juntos? Hace un mes. Seis de relación y uno viviendo juntos. ¿Qué nos gustaría jugar con nosotros si ganas dinero? ¿Jugar qué? Pues muy fácil, mira, tú me prestas tu teléfono, te lo reviso y les damos dinero a cambio de... ¿Sí? Pues... Pues mira si se van a ir. ¿Si andan comprando cosas ya eso les sirve para que compren otra prendita más? No sé. ¿Por qué? ¿Eres infiel? No, nada de eso. ¿Entonces? Pues ya, como que me dio hambre, como que traigo hambre. Oye, hay que jugar, como que no. Super rápido. No, sí. ¿Sí? Ok, mira, entonces nada más. Ok. ¿Con quién comenzamos? ¿Con el tuyo o con el de...? ¿Con el tuyo? ¿No tienes nada que esconder? No. ¿No te mandan packs? Sí, pero los borrarán. ¿De qué escondido lo traes? ¿Hasta dónde lo traes? ¿Por ti timbra? No lo escuche, ¿verdad? Sí. ¿Hay confianza? Deja, ponétela contra ese niño. ¿Hay confianza? Sí, claro. Toda. Toda la confianza. ¿Ojos que no vean? Nada más le cambias, tú a medias, desde aquel lado. Ok, perfecto. ¿Esa niña quién es? Mi hija. Ah, ¿tienen una hija? No, bueno. ¿Tuya nada más? ¿Ya sabías? Sí, yo ya. Ok. ¿Messing ya tienes? Sí, pero igual será directo de Face. Ah, ok. ¿Por qué tienes esos Facebook? ¿Por qué no tienes el normal? Pues, igual sí que desprendo los datos. ¿Por qué los apagas? Se me descarga muy rápido. Ay, no, mira. Ya prendí los datos y empezaban a llegar mensajes de Insta y de WhatsApp. ¿Tarda mucho en cargar? Igual en Messenger, si te puedes dar cuenta, casi no contesto los mensajes. Sí, apenas dejaba ser su Face. Erika, Mayro Sanz. ¿Quién es? No. Ay, conversar. Es que me mandan muchos videos como por los videos, sesiones de fotos y eso. ¿Cómo me voy para atrás? Casi todos los mensajes están sin abrir porque pues no... Guillermo le pone, buenos días, muchas gracias por aceptarme, no tengo el gusto de conocerte en persona. Mi amistad es sana y sin ninguna mala intención. Wow, tú muy bien, tú muy bien. Pero ella ni le responde. Esa gente que nada más anda molestando. ¿Rogelio Mesa? No, tampoco lo conozco. No, pero tú le escribiste hola, oye. Y él, ¿qué onda? Ah, ya me acordé. ¿Quién es? No lo conozco, pero es un chavo que le iba a sacar información. ¿Tú le ibas a sacar información? Sí. ¿De qué? Una historia muy larga de contar, ¿no? ¿Y por qué nunca me dijiste? ¿Tienes algún tipo de relación contigo o qué? ¿Mandé? ¿Tienes algún tipo de relación? No lo conozco, pero es otra chava y así. Ok. ¿Manuel, por qué te dice hola, bebé? Pues así que sí, la mayoría te escriben de hola, bebé, hola, guapa. Sí, yo no sé por qué, ¿verdad? Si ni confianza te tienen, ni andan ahí ya hablándote. A veces hasta amorcito y princesa y... Pero bueno, ya no puedo leer las demás, ¿verdad? Sí. Todo, sí. Javier Queseda, Nelson Castro, ¿quién es? Ay, Dios. Es un amigo. Él le... ¿Mandé? Es donde trabajo. Él le pone, ¿y qué onda ella? Sí, agrégame si quieres, le pasó el WhatsApp y le pone, hablamos por WhatsApp. ¿Eso qué? Pues porque por Messenger que si no contesto. ¿Y por WhatsApp si le tienes que contestar o qué? Es mi compañero de trabajo, tengo que platicar, ¿no? ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué platican? ¿Del trabajo? ¿Qué? Pister, ¿quién es Pisten? Pisten. Te digo que en Messenger casi no... Vas a ver muchos mensajes sin abrir la mayoría. Sí, un montón. Mira este. ¿Qué guapa estás? Abraham le pone. Luego acá otro Javier. Caritas tristes. ¿Cómo estás? ¿Me lo pasas? Ya le está pidiendo su WhatsApp, pero ella no se lo pasó. O sea que sí tienes mucho ganado por ahí. Pues algo así, pero... Perros que te ladren. Como te digo, casi ni en Facebook ni en Instagram contesto. Si te das cuenta, ve todos los que tengo sin abrir. ¿Y en WhatsApp sí? Sí, pues en WhatsApp ya es como más personal. Ahí sí es de... Pero pues si viven juntos, ¿no la ves que esté mucho tiempo en el celular o así? No, mucho tiempo no. Entonces no hay... Trabaja, me imagino que trabaja cada quien por su lado, ¿no? Sí. Ahí te iba a decir, no hay mucho tiempo para ser infiel, pero quién sabe un día no va a trabajar y se va por ahí de infiel. O tú también. No, siempre nos mandamos la ubicación. Y le dices, estoy en mi trabajo y la mamá te pide una foto. Ajá. ¿Sí le pides foto? Trabajo de noche. ¿En dónde? Trabajo de mesera. Ah. Ok, ándale. Ahí le andabas tomando fotos. Sí. No pierden tiempo, amigo. ¿De quién es esa panza? De mi mejor amiga, la embarazada. Ah, ok. ¿Amiga? Sí, amigas. Muy bien, muy bien. ¿Eres tú? Sí. Sí. Bueno, tiene el pelo negro y... ¡Muy bien! Qué diferente te ves. Fotos con su hija. ¿Él quién es? Ay. Él es un ex novio. ¿Y por qué lo tiene? La atrás me pasó fotos para que le hiciera un TikTok y pues me llenó de fotos. ¿Y tú viste platicando con él? Sí, a veces. ¿Tú sabías? No, yo no sabía. Apenas me estoy diciendo. Ándale, ¿y a quién es? Yo. Amiga, qué atrevida. Pero está bonita, está bonita. ¿Has visto esas fotos o no te las he enseñado? No, nunca. Mira, tiene sesiones de fotos muy cachondonas, pero bonita. Ah, sí, sí, las había visto esas. ¿En dónde está ahí? Parece un motel, ¿eh? No sé. Es allá como para Plaza del Sol. Bueno, es al parecido, pues, ahí. ¿Y te toman sesiones de fotos así? Sí, sesiones de fotos. ¿Las subes a Insta? Sí. Yo. Te voy a seguir en Insta para darles like. Sí, a ti. Ah, te voy a seguir para darle like. Mira, hay muchas fotos ahí. ¿Él quién es? Ah, son raperos. Fotos con raperos que tengo. Ángel Quesada, Tocer One, Seca, Moniaco. Ok, perfecto. ¿Eres tú? Sí, Seca. ¿Para que te la vives cambiándote el color del pelo? Sí, para que ya no me reconozcan. Ok, sí, pero mira. Con el cabello negro, con el cabello rojo, con el cabello naranja. ¿Ella eres tú? Sí, hago TikToks también. A todo, a todo le haces. Ok, pues no hay mucho que ver aquí en las fotos. ¿Por qué tienes tan poquitas fotos? Tengo poquito con el teléfono. Ok, vamos a revisar tu WhatsApp, ¿va? No tiene contraseña el WhatsApp. Alexa Bernal, ¿quién es? Una amiga. Nati Nova. ¿Quién es? De los videos de rato. Juan José. Es un amigo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué haces? Trabajando. Y tú, voy al centro. ¿Cuándo te vas a dejar ver? Pues, le pone ella. Es un amigo. Él, ¿cuándo puedes? Ella, ¿mañana? ¿A qué hora? A la hora que sea. O sea, que bien accesible. ¿Tú no trabajas mañana o qué? ¿Te gustaría que hiciera lo mismo yo? Es un amigo, no tiene nada de malo. ¿Tú tienes amiguitas así? No, nada. Y yo en mi trabajo, pues, a eso me dedico, ¿no? Que me toman fotos, tengo que convivir con las personas y así. Pero, pues, hay amigos y hay amiguitos. No, todos mis amigos son personas bien. Don, ¿quién es Don? Don. Ay, caray, es... Don. Ah. Pues, un amigo también, un amigo. Un Don. Un amigo Don. Mi ex Sugar. ¿Sabías que tenía un Sugar? Pues, apenas te me estás diciendo. Hola, bebé, ¿qué haces? Ella le pone, hola, en el centro. ¿Y tú? ¿Y por qué hablas con él todavía? Porque, pues, me saluda. Y tú lo vas y lo saludas. También vas a decir que es tu amigo, ¿ah? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es Fanta? Es un amigo. ¿Amigo de dónde? Sí, yo a él sí lo conozco. A Fanta, sí. Es un amigo que me pide chicas como para los videos y eso. ¿Musicales y así? Sí. ¿Ya andas ahí de...? No. Ok. Van, voy. ¿Perito quién es? Yo es Perito. No, es un amigo también. ¿Diego Castillo? Es mi tatuador. Banditas, Fresita. ¿Fresita quién es? Ah, es un amigo que es Uber. ¿Dónde andas? Acá por Tecistán. Ok. ¿Papi es tu papá? Sí. Mamá, tiene al papi y a la mamá ahí juntos. Nayel, Isbeth, Liz Tacos, Scarlett, Mini Tóxico. Ándale, ¿quién es? Ay, caray. O sea que tienes Mini Tóxico y Grande Tóxico y Mediano Tóxico. ¿Quién es? Es un exnovio. ¿Y por qué platicas con él? Porque, pues, tenemos buena comunicación. ¿Qué pasa? Nada. Te pareces a ese, a un sticker de Chucky. Oye, ¿dónde estás? En mi casa, ando acostada. ¿Por qué? ¿Vas a querer o vas a ir a correr? ¿O vas a salir corriendo? ¿Por qué le hablas así? No le llamamos muy bien, pues, nuestra convivencia es así muy de cotorrearia, sí. ¿Tú sabías? No, no. Apenas que me estás diciendo esas cosas que... Pero, pues, si ya viven juntos. ¿Cuántos? Pues, apenas. Un mes. Un mes viviendo juntos. ¿Y todavía no te acostumbras? Ok. Jackie, sobrina. Ángeles, Manny, Carla. Jackie, dos. Ángel, hermano. Kalel, Víctor. ¿Quién es Víctor? Mis hermanos. Ángel, Kalel y Víctor. Ok. ¿Por qué están todos juntos? Porque les mando a ver cuál me contesta. Pues, no. Angélica, grupo muerto. Pues, ya estas son más viejas. Oscar, pintú. Pues, no. Aquí está tu teléfono. Sí, ¿verdad? Fotos, messenger, amigo. No abres nada. Me das tu dinero. Y... Ok. 500 pesos también por revisar el tuyo. ¿Aquí está tu dinero? Sí. Y andas borrando. No, lo que quieras checar. Sí, va a ser una nueva relación, un número nuevo, un teléfono nuevo. Sí, ya nunca había... Y amistades nuevas. Fernando, Ángel, ándale. Andrea Guzmán, ¿quién es? Una amiga que es que como apenas empezaron a jugar fútbol ellas, y nomás le pregunté, ¿cómo les fueron en el partido? Oye, mande. No, nada. Ah, ok. Lo siento. Ah, no te preocupes. Ajá. ¿Cuántos quedaron? Perdimos. Y ahí quedó la conversación. Aiko Fuentes, ¿quién es? Una que me manda mensaje, nomás. Pero le contesto. Sí, pero nada que ver yo con ella. Olis, Olis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien bueno, le pone él. No, pues bien, ¿y tú? Sí, también. ¿De dónde eres? Agrega WhatsApp. O sea, bien ofrecido. ¿Qué es yo? Ella ni siquiera se lo está pidiendo, ¿eh? Él. Ok. Y le manda él, hola, una carita con corazones. Y ella le pone, hola. ¿Te gustó o qué? No. Entonces, ¿por qué tan accesible? Nomás para tener más contactos en mi número, en WhatsApp. Es todo. Nada que ver con ella ni nada. Mira tú, qué conveniente. Liz Torres, ¿quién es? Una amiga que la felicité de su cumpleaños. Le mandó un audio, le pone, muchas gracias, te quiero mucho y también siempre estaré para ti y no haré nada. Y no haré nada. Y él le pone, te amo. ¿No harás nada de qué? Una amiga, pues, muy querida, pues, para mí. La quiero mucho a ella. Ok. Jesús, Denise, Mónica. ¿Denise quién es? Martínez, una amiga. Que ya, porque antes me mandaban mensajes, pues, pero ya ahorita que tiene novio ya no hablamos casi. Gracias por aceptar mi solicitud. Besos, le pone él. Y ella, ay, sí, ni te bañas. No me hables que te pega tu novio. Hola. Pues, si tú eres el que le anda hablando. ¿Te gusta o qué? Nada. Como yo, ella. Ángela González. Nada, que me mandó su número. ¿Y las agregas a WhatsApp a todos? Ella no. ¿Por qué ella no? No, no, no. Ella se enoja la tóxica. Fernando Sánchez también le pasó su número. Gael Castillo. Torres Torres, ¿quién es? Sí. Una que fui a Mazamitla, pero eso ya es conversación. Ya antigua. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias. Y tú, nomás pensando en ti, le pone él. Ella le pone oite y le pone o tú, en mí no. Y ella no le contestó. ¿Te gustaba o qué? No. ¿Cintia quién es? Una amiga que vende panes nomás. Nada, nada, nada. Revisar el WhatsApp porque el Messenger es como que apenas tiene que ir. Ok. Bueno, y si primero le revisamos sus fotos. ¿Te mandan packs? No. Un pack. ¿Es tú? No. ¿Quién es? Esas son fotos que yo creo que me envían. Yo nunca pido packs ni nada. Pero pues tienes que saber quién te las envía. Mira, acá está otro. Y son... No, es la misma, ¿eh? ¿Quién son? No, pues es que me los mandan. Yo desconozco a quién sea. No, pero pues tienes que saber quién te las manda. Ándale, acá está otra. ¿Quién es ella? Ah, es un Brisa. Una amiga que se tomó fotos cuando estábamos en el mar. ¿Qué te las mandan? ¿Eres tú alguno de esos packs? No. ¿Tú no le mandas packs? No. Pues si viven juntos. Que lo ven personas. ¿Y tú no te das cuenta de que le mandan packs? Tiene mucho de revisarle su teléfono. O sea, él tiene su teléfono y yo el mío. Mira, acá un video también. ¿Eh? ¿Por qué te mandan esto? Pues son amigas que me los mandan, pero yo no los... ¡Ah, amiga! ¿Qué tipo de amigas tiene? Acá ya hay más fotos de él. O sea, las más recientes son puros packs, ¿eh? Puros packs. Lo bueno que hasta ahorita no hay uno de él, como que él también les mande, pero sí. Bueno, aquí este es... ¿Se te ve el pack si lo abro? No. Nada. Se ven unos pies ahí. ¿Ella quién es? Eh... Giselle. Una amiga que me dijo que nomás sí se le veía el vestido, pero... ¿A quién le mandaste ese video? No, nada más me lo tomé. Nada, nadie se los mandó. ¿A quién me lo has mandado, eh? ¿Ella quién es? Una amiga que le tomé fotos y me dijo... ¿Me tomas fotos con tu teléfono? No más, pero nada que ver con ella. ¿Te crees un fotógrafo o qué? ¿Me tomas fotos? Ándale. Mira, ¿a dónde te quiero meter? ¿Al WhatsApp? Ay, no. ¡Qué barbaridad! O sea, que no eres tú ninguno de esos packs. Sí, no. Jalisco. Bonita. ¿Para quién es bonita? Ah, se agregó ella. Vea, ni le he contestado. ¿Para cómo se agregó? Ah, es que en una fiesta... Me dijo, oye, ¿me prestas tu teléfono? Y se lo presté y se agregó. Y ya me mandó, pero no le he contestado ni nada. Ella misma se agregó y se mandó mensaje y todo. Eh... Ándale, ándale, ándale. Pues mira, no sé qué número seas tú, pero tiene hermana. Y luego tiene uno que es... Eh... Cutit, cinco. Cutit, cuatro. Cutit, seis. Bueno, léelo para que me entiendas. Nada más que no puedo decir la grosería. ¿Quién son ellas? Roxana. Hermosa, ándale. ¿Quién es hermosa? Una amiga. Lo que pasó entre nosotros ya pasó. Neta, quiero verte feliz con mi amigo Francisco. Neta, se ven bien bonitos y gracias por esta confianza. Pues bye. Sí, muy lindos, gracias. Tú también, adiós. Era tu ex, ¿no? Ajá, pues, era mi ex. Mamá, Jesús, Juan García. Roxana, ¿quién es? Una amiga de Zacatecas. La conocí en el mar. Ándale. Le pone, jaja. No es que, no es que, no es que, no es que si pueda. Es que me vas a poder hacer. Le pone el fácil. Se me hace que no. Le calas. Y él le mandó un audio. ¿Dónde estás? Esto es de el sábado. O sea, me entiendes. Yo creo que hasta vas a decir, dame más. Rico, vas a ver si no. O sea, que te ibas a ir con ella. No, es de Zacatecas, ¿cómo ir con ella? Nada que ver. Pero eso no. ¿Escuchaste lo que dice el audio? Sí, no. No sé. Mira. Yo creo que hasta vas a decir, dame más. Enrico, vas a ver si no. Nada que ver con ella. ¿Misas conversaciones qué? Pero le estás diciendo. O sea, si tú ya estás ahí con ella y están viviendo juntos y todo. Luego, a ver. Ya esa es la segunda. Vamos a ver la que dice Q4. Le pone, esa pérdida, ¿cómo estás? ¿Cuál pérdida? Ayer te vi, mi chulo. Pues es que no tienes, mira. Esa ahí. Bueno, es que ya le escribió. Ah. Hola, guapo. Esa pérdida, ¿cómo estás? ¿Cuál pérdida? Ayer te vi para que veas cómo te extraño y qué rico. Yo también te extraño. Rico estás tú, papacito y todo mío. ¿Cuándo volvemos a ir, mami? Mañana mismo saliendo de mi trabajo. Nomás deja encargada a mi hija y nos vamos. Claro, mañana también otra. Mañana te haré como la última vez. Sí, papi, qué rico. ¿Eso qué? ¿Perdad? No, ¿cuál perdón? Ándale, las cinco. ¿Cómo estás aparte? Bueno, es que plática arriba. Él escribió a ella. Y las borras, ¿verdad? No. Hola, mija. Hola, bebé. ¿Cómo estás aparte de mami? Ay, qué bueno. Tú también, bebé. ¿Qué, mija? ¿Para cuándo el segundo round? Pues tú dime, bebé. ¿El fin de semana puedes? Yo digo que sí. ¿El sábado te parece? Sí, chula. A las cuatro va. Entonces, te dejo. Ya se me acabó mi hora de desayuno. Al rato hablamos. Bebé. La seis. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Dispuesto para ti. Ya sabía, como siempre eres un amor. Y ese milagro que te acuerdas de mí, siempre estás en mi mente. O sea, que a todas les dices lo mismo. Y eso no. Pues vivían juntos, ¿no? Ya hay más así como... Pero a todas les hablas así por WhatsApp. Pues normal, nada que ver. Eso no es normal. Le pone, no parece porque ni me pelas. Eso piensas tú. Yo estoy enamorada de ti. Le pone, pero tú de mí no. No te puedes enamorar, tú sabes. ¿Por qué no? Tú sabes que a mí me gusta tenerlas a todas a mis pies, le dice él. Eres un... Eres así con las mujeres. Y ya no le contestó. O sea, que hay una y otra y la que caiga y así. ¿O qué? Pues me hablan, pero yo nada que ver con ellas. Ajá. Ay, si tú les estás contestando y les estás dando entrada y todo. ¿Quieres que se lo siga revisando? ¿Ya viste lo que ha? Última, a ver. A ver, dame tu dinero si quieres. Bueno, pues tú lo... ¿Y por qué tú? ¿Te lo doy? No, pues, bueno. ¿Me lo desbloqueas? Pues ya viste lo que... Ya de sol, te soltame. Pues mira, leí estas. Las que están aquí, las mujeres de acá, pues la Roxana ya ves que dijo que es la hermosa, es la ex. A ver, el primero que decía. La bonita, ella lo agregó. El seis. Es el que le está diciendo, hola, bebé, ¿cómo estás? Bien, dispuesto para ti, yo sabía, ese milagro que te acuerdas de mí. Y ya. Ándale, un grupo. ¿Este grupo de qué es? De fútbol. No te enojes, eh. ¿Cómo, pues, cómo no quieres que se enoje? ¿Qué quieres que te diga? Ay, todo está bien y ya. Perdón, pues. ¿O lo vas a perdonar? No, no entiendes tú. Cuando una persona lo hace una vez, lo hacen dos veces y tres y cuatro. Pues está loca, pues uno qué. Déjala. Loco, ya se llevó tu dinero. Pues ese es el problema. Pero, pues, si viven juntos, vas a ir a su casa, ¿no? Me imagino. Ah, pues ya, ¿para qué me paro a su casa? Ya que se vaya bien, que le vaya bien. ¿De quién era la casa? ¿Tú y yo de ella o de los dos? Yo la compré. Bueno, pues entre los dos nos cooperamos, pero... Está loca. Bueno, amigo, pues gracias de ahí. Sí, se reconcilian que ella te dé tu dinero. Yo creo que sí, porque se llevó a unas cosas mías. Ah, bueno, amigo, pues que te vaya bien. Ay, no. Pues bueno. Ustedes saben que tipos como este, pues hay muchos, demasiados, creo que de más, es lo que sobra en este mundo, personas así, que no están tranquilos. O sea, tienen una relación estable, están con una sola persona, pero no se llenan con esa persona, o sea, buscan y buscan y buscan más y en más y en más. Pues aquí tenemos un claro ejemplo, pero pues bueno, esto es así. Vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Amigos, ¿se están peleando o qué? Eh, no, ¿cómo crees? No. ¿Están apreciando el olor a cloro de la fuente? Sí. ¿Son pareja? Sí. ¿Cómo tiempo llevan juntas? Vamos para los cinco meses. Cinco meses. ¿Llevas cinco meses han terminado, te ha engañado ella o algo? No. No, hasta ahorita no. Que tú sepas. Que yo sepa. ¿Y él a ti? No. Seguros. Seguros. No, son infieles. No, ¿cómo crees? ¿Pero jugar con nosotros para comprobar y reafirmar su fidelidad? Pues sí, está bien. No. ¿Para qué? ¿Jugar o qué? ¿No? Pues qué, si eres fiel, ¿por qué te debe dar miedo? Porque nos tenemos confianza, ya sabes. Pues sí, sí. ¿No tienes nada que esconder? No, no tengo nada que esconder, pero ¿para qué jugar? O sea. ¿Qué tiene? No pasa nada. No, nos tenemos confianza, ¿no? Pues por eso. Pues si nos tenemos confianza, ¿para qué juegas? Pues para tenerse más confianza. Exactamente. Yo digo que no. ¿Eres infiel? No, no soy infiel. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Mandan packs? No, tampoco. ¿Tú mandas? No, menos. ¿Y a ti? No, tampoco. ¿No andas ahí de cachondón con otras? No. Ya, entonces súper rápido, mira, nos ponemos de pie, jugamos, les doy dinero. Pues yo diría que no, pero para que vea que no escondo nada. Es rápido. Para mí que no escondes nada, mira, nada más nos movemos aquí, no acá. Ok, entonces ahora sí, ¿cuál es tu nombre? Francisco Limón. Francisco Limón y el tío. Alice. Entonces, Alice, ¿con quién comenzamos? ¿Contigo o contigo? Pues conmigo, sí. Amigo, ¿por qué te ves tan triste? No, así soy. ¿Así de serio? Así de serio. ¿O te trata mal ella? No. A veces. Por eso la quieres. Ok, mira, nada más nos acomodamos tú aquí, tú del otro lado, amiga, y yo aquí. Ándale, ¿tienes un bebé? Es mi sobrina. Ah, ya dije. Tan chico y con bebé, ¿o ya estás grande? Pues, normal o menos. Más o menos. Vamos a comenzar con tu messenger, ¿va? ¿Quién es Selene GS? Le puse de un estado de un trabajo. Ok, y ella ya no le contestó. ¿Dulce María? Mi sobrina. Le mandó un video de TikTok. Pásame las fotos, por fi. Le mandó fotos como de un entierro, ¿verdad? Sí, de mi abuelito. ¿Tofía Ramírez? Una de Facebook que me manda mensajes, pero muy... ¿Le gusta? Pues no sé, no me lo ha dicho, pero muy equis, de todos modos. ¿Y si te lo dice? No, no me lo ha dicho, de hecho, pues... ¿Está esperando a que se lo diga? No, esperemos que no. ¿Sofía García quién es? Ah, una amiga que nos llevamos así de... ¿Le pasas tu número? Tú mejor, no. Mándame mensaje en WhatsApp, se me fue. Él me encanta, perdón. Ja, ja, ja. Clara de Campechana. Cara de Campechana, le dice. Vale, Movistar, Sara Casillas. Mari Villa, ¿gómez quién es? Es mi prima. Te corto el cabello, apenas voy llegando, está bien, ¿a qué horas puedes? ¿Te corta el pelo ella? Sí. Marilla. Ah, ok. Y Excel, ándale, te están llamando. ¿Quién es? Es mi papá. Pero no importa si cuelga. ¿Se enoja? No, no se enoja. Ok, Alexander, Laura, Zyper, Amanda Morales. Ah, es la mamá de una amiga de la escuela que me dijo a ver si quería salir de chambelán de su hija. ¿Y no aceptaste? Apenas estoy viendo, le estoy por confirmar. Viene, ándale, otra vez. ¿No le quieres contestar? No, sí, sí. ¿Quién es la más? Ah, es un amigo de la escuela, pero ya ese tema de conversión ya tiene como un año, dos años. ¿Amiga o amigo? Es amiga. Ok. Fátima Carrillo, Manuel Rodríguez, José, Giselle, Chery, Larisa, José Antonio, pues no. ¿Magdalena Ríos? Es mi prima. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Vamos para los cinco meses. Ok, después de septiembre, Daniela, Ramón, Manzanas, Conchamoy. Ok. No, aquí le andan dando el pésame por lo de tu abuelito. Sí, mi abuelito. Sí, ya de ayer más ya nada, soy muy fiel yo en eso. Qué bebé. ¿Y tú también estuviste ahí con él, con su abuelito? Sí, obvio. Ok. Mariana, Diana, para jugar, le dice, vas a tu ID, Alexis López, Barba Fea, Sara Cisneros. ¿Quién es? Nada, un amigo que me iba a invitar a sus 15, pero siempre no se hizo. Ok, pues no. En Messenger no hay nada, voy a revisar tus fotos, ¿va? No voy a encontrar packs, entonces. No. ¿De nadie? De nadie. 23 fotos en la cámara. De él. De mi abuelito. Con su abuelito y un bebé. ¿De quién es el bebé? De mi hermano. Messenger 6, bueno, acá hay 30. Ándale, ¿de quién son esas piernas? Es que ya se cuenta que un amor me mandó un mensaje por Messenger y... Pues me la mandó sí, pero ya no le contesté, de hecho, por... Más que nada, por eso. ¿Por qué no me habías dicho de esa foto? Pero pues sí, aquí, no, no pasó nada. ¿No le contestaste tú? Nada, la dejé en visto. ¿Y a quién le mandas esas fotos? No, nada, nomás ahí las tengo. Yo no los había visto, ¿eh? ¿Él se las manda a ti? A nadie se las manda. ¿No va a salir una foto de Tupac aquí? No. ¿O no te acuerdas? No, no va a salir. Oye, ¿quién sabe? Con lo que acabamos de ver. ¿Ellas quiénes son? Ah, unas amigas. ¿Las conoces? Ah, sí, sí las conozco. ¿Una amiga? Ella es una amiga de la secundaria. Ok. Sí, pues tienen acá hasta otra, ¿ella también? También. Y ya no tiene tantas fotos en Messenger, Whatsapp. ¿Eres tú? Sí. ¿En la escuela? En secundaria. Ok. En la secundaria. ¿A quién le mandas esto? Ah, pues nada. Otra vez tu papá. Contéstale, ha de creer que... ¿Va a creer que te raptaron? Más fotos de él con sus amigos, amigos, amigos. Ándale, a mí se me hace que ya estás casado y tienes una hija, ¿no? No, es mi hermana y mi sobrinita. ¿Sí? Sí, sí, es hermana. ¿Es hija de tu hermana? No, de mi hermano. Ah, ok. Bueno. Ándale, ¿con quién andabas poniendo mascarillas? No, es una amiga de una fiesta que fui. ¿La conoces? Sí. ¿Y llamada o qué? No. ¿Filtro de mascarilla? Sí, es filtro. Más amigos, más fotos de la sobrina. ¿Ella quién es? Con una amiga que me fui al mar. Y no te llevo. Ah, pero ya tiene tiempo, de hecho. No, y fue antes de conocernos. Sí. Andaba ahí con ella y sin camisa, ¿eh? ¿Quién? Ándale. ¿Ella quién es? Me la mandó un primo, esa imagen de que una morra se la había enviado. Pero pues nada de... ¿Y por qué no la has borrado? ¿Y por qué? Pues porque me tiene confianza y... Pues sí, pero ¿para qué te la manda? No, pero nada. Nomás está afectando tu relación. Nada grave. Ándale, ya me vio un pájaro. ¿Traes papel? Bueno, voy a revisar tu WhatsApp, ¿va? Sí. Ok, amorcito, ¿quién es ella? Sí. ¿La ley, tu mamá? Sí. ¿HL Juliana? Una amiga que me mandó un mensaje. Ok, le respondió una historia. Sí, pues no, no hablo nada de ti. La finta de buena onda, jajaja. No, no hay nada interesante. ¿Jero Ingrid, bro? Ah, es una amiga. Fue la que me pasó las fotos. Mañana te las paso, bro, porque no le he puesto filtro. Está bien. Pásamela, si ya se las pasó. Yuri García. Una amiga que me mandó mensaje de WhatsApp también. ¿Cuánta amiga es? Le responde por el estado. Pues no, no le contesto, mira. Una amiga que me mandó mensaje y él se lo mandó a ella. No, pero para agregarla, de tome no le contesto, mira. ¿Qué? No, no. No, no. Te ríe a cabeza y papel ahí en la bolsa, por favor. Eh, ya Robles, Cristal Sánchez, Brittany, Cintia. Este, con este está bien. O tú traías toallitas húmedas también. ¿Qué? Espérame. ¿Qué? 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 Ok. ¿Mono de rosca? Ah, un compa que así le digo. Majo. ¿Quién es Majo? Una amiga de la secundaria. ¿Quiere? Pepe, Tania. Tania, ¿quién es? Dame una amiga de la secundaria. Cuando llegues a sentir algo. Ándale. Ah, son, pero es como un juego. Güey, me avisas cuando llegues y ya. Descarga free, pero de ya. Le mando un adiós. Me avisas cuando llegues. Te equivocaste, ¿no? Cuando llegues a sentir algo por mil. Nada, pero un juego, nada. Nada malo. Dos juegos, ¿no? Nada malo, ¿no? Aquí está tu teléfono. Me das tu dinero. Y ahora sí, ¿cuál? ¿Cómo? Ya se me olvidó tu nombre. Alice. Alice, va. Tienes dos juegos para avisar también tu celular. ¿Está tu dinero? Gracias. Nada, déjame que le subo el brillo. Nada más que no tengo messenger ni nada. ¿Por qué? Lo desinstalé hace poquito. ¿Ya ves que te dije? A mí nunca me dijiste. No, sí te había dicho. No es cierto. ¿Y por qué tienes? Pero tienes Telegram. ¿Con quién practicas por ahí? Ay, no, es de la escuela. ¿Sí? ¿Ya se lo has revisado? Sí, es de la escuela. ¿Y el WhatsApp se lo has revisado? No. Ok, voy a revisar tus mensajes de texto. Telcel, TikTok, Facebook, Sandra Villalpando. ¿Quién es? Ay, una amiga, pero... ¿Y entonces qué? Pues a las tres. ¿Ibas a salir con ella? Sí, vamos a ir a comer. Números sin registrar. TikTok, otros números así de Google y esas cosas. Número mental. Rappi, Leslie Cobarrubias. Ah, una amiga que la andaban buscando sus papás y... Ok. La estaba presionando. Pues no. Vamos a ir entonces a ver, déjame ver qué tienes. Las fotos. Yo creo que... No, pues, como no tienes Messenger, hay que revisar todo. Otra más que las fotos. Ok, vamos a ver tus fotos. Fotos de él. Fotos de ella. Pues no. ¿Ella quién es? Ah, es una amiga. Es que me estaba preguntando otra amiga que quién era la que estaba con su novio. Mira, andabas criticando, ¿verdad? No, le enseñé nada más. ¿Él quién es? Le enseñé... A ver, te esperas. Le enseñé a una amiga, es su ex, el de ahí atrás. Y ya le dije, ¿ya viste con quién está? Con el de adelante. Ajá. Mira, me veía que seis años, sí. Digo, ¿ellas quiénes son? Ah, una amiga que me mandó fotos. Porque creo que por el vestido. Ok. ¿Acá con las amigas o qué? Sí. ¿De fiesta? Pues no. ¿Ellas qué? También me mandó sus fotos. Es que era como para un muchacho ocupado de canes. Y ya se lo estaba consiguiendo. Puro trabajo. Ok, pues no. Un live de ella. Bueno, una captura de lives. Ándale, ¿quién es? Una mujer lo puso. Sí, por lo bonito que se me hizo que se tatuara. ¿Por qué? ¿Se tatuó el nombre de su novia? El nombre de su novia. ¿Pero por qué le andas tomando captura? Porque se me hizo bonito que se tatuara el nombre de su novia. ¿Ya quieres que él se lo tatúe también? No, no, no quiere. ¿No? No. ¿Hasta que se casen? Sí, hasta que nos casemos. Ándale, ¿verdad? Tu mamá. Mira, él tu papá y a ti tu mamá. Ay, no. ¿Le contesta? No. Ay, no, ¿por qué los buscan tanto? ¿No los dejan andar en la calle o qué? Es que no avisamos. No avisamos. ¿Tu papá ya la marcó? ¿Cómo su mamá? ¿No está en mi hijo? ¿Tu mamá ya anda marcándote de aquí? Sí. Pues no, fotos de ella. ¿No tiene? Ándale. ¿Quién son ellos? Ay, son de un concierto que no fui. Y te mandaron fotos. Ajá. Ok. ¿Ella? Yo. Amiga, qué bonito te ves ahí. Bueno, aquí también, pero también ahí. Pues no, más fotos de ella, fotos de comida. Ándale, ¿es señor qué? Ay, era de, es un meme que estaba mandando besos. ¿Quién te lo mandó? Es un meme. ¿Pero quién te lo mandó? Nadie. Capturas de las clases en línea. ¿Él quién es? Son mis primos. ¿Sí, los conoces? Sí. ¿Son los mismos? Sí. Amiga, ya pareces una señora. Ya soy. No, ¿ya vivían juntos o qué? No, todavía no. ¿Aún no? Pues no. No, hice muchas fotos de ella, de que sale mucho de fiesta. Pero pues no. Ok, voy a revisar tu WhatsApp, ¿va? Sí. Ya súper rápido. Mi niña bonita, ¿quién es? Una amiga. Ok. Tengo sueño. ¿Amor, es él? Sí. Sí. ¿Edgar, nuevo? Hay un amigo, pero ya lo conoce él. Está súper bien. ¿Sí lo conoces? Sí. Hermanis, ¿quién es? Mi hermano. Ok. Mamá. Sandra. Claudia. Oscar Hernández. Es un amigo, pero de ahí de él por la casa, sí lo conoce él. Nayel Marroquín. También una amiga. Ok. A ver, ¿en qué jefecito le dices? ¿Jefecito? Mi jefe de trabajo. ¿En qué trabajas? Trabajo. Buenas noches. Ocupo hablar con usted. A ver, mija, ¿qué ocupa? Le pone el jefecito. Bien seco. Es que quedé bien. Es que quedé bien y queremos volver a vernos con el señor que fue el jueves. ¿Me podría pasar su número? ¿Cuál, señor? Ya sabes en qué trabajo, ya sabes que bailo. Bien lo sabes. ¿Pero qué señor? Con un señor que fue, un cliente. ¿Quedaste bien qué? Pues que quedamos, como que platicamos bien. ¿Te cayó bien? Sí, me cayó bien. Le pone, ¿me podría pasar su número? ¿A poco sí te dio bien? ¿A poco sí te dio bien? Yo también quisiera estar en su lugar, pero no quieres, aunque te ofrezco más. Claro, ya sabe, me dejó como mil de propina. Usted dígame y vemos cuánto me ofrece. Tú sabes que lo que me pidas te lo puedo dar, económicamente nada faltar y fueguitos. Eso quiero, hermoso. Tú sabes, cuando necesito, tengo una hija que mantener. No, así no te llevas con él. ¿Cómo no me llevas con él? ¿Tienes una hija? No sabes, sí, sí tengo una hija. ¿Sabías? Sí. Le pone, yo sé que contigo así sería, tú dime cuánto ocupas. Hay amor así, tanto así. ¿Por qué le hiciste amor? No, tú sabes cómo me llevo. No, así no te llevas con él. No, sí me llevo con él, ya sabía. ¿Lo conoces? ¿En persona? No, no lo conozco. Le pone, tú sabes que tu hija me adora y tú sabes que conmigo para tus vanidades sí tienes. Alice, es cierto, la niña te quiere mucho y contigo tendría todo. Entonces, mejor me quedo contigo y te adoro, tú sabes. Y mi novio no me da dinero, yo le pido y no tiene lo que necesito. Pues entonces me vas a... ¿Qué es? Ya sabes. Le pone, pues entonces me vas a trabajar y aparte me vas a cumplir mis gustos a mí por dinero a cambio de... Y le mando unos fueguitos. Usted me está diciendo que no trabaje, pero pues bueno, al rato que lo vea hablamos de eso. ¿Cómo ve, señor? No trabajara. ¿Pero por qué nunca me platicaste de eso? Porque es reciente. Y tú si nunca me das dinero, yo para qué quería estar contigo. Pues para comida. Por nada, que te vaya bien. Bueno. ¿Tú te imaginabas algo así? Pues no, no me imaginaba todo lo que vi. ¿Y la vas a perdonar o qué? No, no, ya. Ya todo bien con ella ya, lo que acabo de ver. Pero tú sí sabías que ella trabajaba así en un lugar... Algo parecido, pero no así como los mensajes que vi. Dijo que bailaba y así nada más. Y nunca ibas ni nada tú. Bueno, amigo, pues ya ahí tú piénsalo y ve que es lo mejor, ¿va? Sí, muchas gracias. Gracias, que estés bien. Ay, creo que no se grabó el último minuto donde discutieron porque tuvieron que cambiarle las baterías a la cámara que está conectada al micrófono. Pero bueno, le voy a poner subtítulos o no sé cómo lo vayan a editar. Pero pues bueno, esto es así. Y fíjense que yo he visto que pasa mucho eso. Que hay chavas que trabajan bailando o así. Y como que así comienzan y después se les hace fácil. Y se van por otro camino que no era el que buscaban. Pero pues bueno, el dinero hace muchas cosas. Esto es así. Vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. El video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejarme aquí debajo los comentarios qué les pareció. Yo siempre leo los comentarios, estoy al pendiente de todo. Les doy corazón y los respondo. Y pues si es la primera vez que estás aquí en mi canal, te invito a que te suscribas. Actives la camarita de notificaciones. Y te espero en mi Instagram que por aquí te va a estar apareciendo como ArrobaOficialDiegoMoreno. Gracias por ver este video. No olvides darle like, compartirlo en todas tus redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!